¿Por qué ha fallado? ¿Por qué van mal? Yo he tenido una, digamos, constante en la campaña. No he descalificado ninguna encuesta. Te digo lo que yo creo. No voy a estar con la verdad. Yo estoy absolutamente convencido de que vamos a ganar la elección y de que vamos a lograr un cambio profundo para el país. Pero las encuestas están mal. Las encuestas, sí. Mira, no voy a descalificar ninguna, porque nos vemos muy mal los políticos. Cuando sale una encuesta que te favorece y dices, miren, esta encuesta es la buena. Y luego sale una encuesta que no te favorece y dices, en esta encuesta no creo. Yo no voy a caer en eso. No voy a descalificar ninguna encuesta, pero estoy absolutamente convencido de que vamos a ganar. Pero entonces sería el mismo panorama de lo que ocurrió en Brexit, por ejemplo, o en los Estados Unidos, que los encuestadores se están equivocando. Ese es el argumento. Están sucediendo varias cosas. Primero hay una enorme contradicción entre las encuestas que se han publicado. Bueno, no, porque en todas va perdiendo usted. No, 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 no en todas. No en todas. ¿En cuál no? No, a ver, nosotros tenemos... Mira, Jorge, más allá de lo que se publica... No, es que eso sería noticia. ¿En cuál no va perdiendo? No, nosotros tenemos nuestras propias mediciones. Tú imagínate una campaña presidencial que no tenga mediciones propias. No lo entiendo, pero ¿en cuál va ganando usted? Mira, lo he dicho en algunas nuestras. ¿Sí va ganando en algunas? Y vamos a ganar. No tengo ninguna duda. Te lo digo con honestidad. O sea, ¿usted tiene mediciones internas que indican que usted va a ganar? Sí. ¿Y las puede hacer públicas? Porque no sé a quién esté viendo aquí, pero ¿las pueden hacer públicas? Sí, claro que se puede hacer público. Pero mira, no vamos a caer en la guerra de encuestas. Faltan 26 días para que la gente salga a votar. La gente va a votar en absoluta libertad. Un porcentaje altísimo de la gente no ha tomado su decisión. Por eso a mí me da mucho gusto venir a este tipo de foros, que no son mítines de gente que ya de antemano tomó su decisión. Voy a seguir convenciendo a la gente, voy a trabajar todos los días con todas mis fuerzas por ganarme la confianza de los ciudadanos y estoy convencido de que voy a ganar. No piensa declinar. O sea... Bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Ninguna. Si le sigue yendo igual después del tercer debate, no va a declinar. Me va a ir muy bien. Falta una semana para el debate. Me va a ir muy bien en el debate. Muy bien. Gracias.